Hoy, el régimen ilegítimo que gobierna Venezuela nos ha dado una nueva evidencia a todos de su carácter inmoral, chantajista, decadente, totalitario. Una vez más pretenden que con el chantaje y la mentira van a poder doblegar al bravo pueblo de Venezuela. No se contentan con tener de manera ilegítima el control de todos los poderes públicos y los espacios de acción pública de los ciudadanos, sino que incluso pretenden intervenir y penetrar en nuestros espacios más íntimos. Así como lo han hecho pretendiendo doblegar el pensamiento crítico de las universidades, contra los huelguistas, criminalizando la protesta, contra los presos políticos, incluso pretendiendo meterse en los hogares para decidir cómo debe una madre venezolana alimentar a un hijo recién nacido. Pues bien, se equivocan. Estos dos señores que creen que con el chantaje nos van a doblegar, se equivocan. Ni nos chantajean, ni nos callan. Por el contrario, hoy nos dan más fuerzas para combatir un régimen que claramente lo que pretende es doblegar y hacernos claudicar a quienes luchamos cada minuto de nuestra vida por tener una Venezuela libre y democrática. El audio que esta gente divulgó hoy fue grabada en una conversación privada en la casa de un profesor con su alumna. Fui una mañana a hablar de manera privada en la casa de un profesor.